En el vasto reino animal, hay criaturas que destacan no sólo por su apariencia o comportamiento, sino también por su peligrosidad hacia los seres humanos. Desde los habitantes de los ríos y océanos hasta los insectos que compartimos en nuestros hogares, estos animales pueden provocar lesiones graves o incluso la muerte. A continuación, exploraremos nueve de los animales más peligrosos del mundo, así que vamos allá. La medusa de caja, también conocida como medusa avispa de mar, es una de las criaturas marinas más peligrosas y venenosas del mundo. Se encuentra principalmente en las aguas costeras del norte de Australia y en algunas partes del sudeste asiático. La medusa de caja tiene un cuerpo en forma de cubo, de ahí su nombre, con un tamaño que puede alcanzar hasta 30 centímetros de ancho. De cada una de las cuatro esquinas de su cuerpo salen grupos de hasta 15 tentáculos que pueden extenderse hasta 3 metros de longitud. Los tentáculos están cubiertos de células urticantes llamadas cnidocitos, que contienen nematocistos, los cuales liberan toxinas al contacto. El veneno de la medusa de caja es extremadamente potente y contiene una mezcla de toxinas. El contacto con los tentáculos puede provocar un dolor intenso, erupciones en la piel, vómitos, dificultades respiratorias, y en casos severos, un colapso cardiovascular. La severidad de los síntomas depende de la extensión del contacto con los tentáculos. El escorpión amarillo es uno de los arácnidos más peligrosos del mundo. Este escorpión es también conocido como el escorpión de cola gorda o escorpión dorado, debido a su distintivo color amarillo y la forma de su cuerpo. Se encuentra principalmente en regiones áridas y semiáridas del norte de África y el Medio Oriente, incluyendo países como Egipto, Israel y Arabia Saudita. Es nocturno y generalmente se esconde durante el día bajo rocas, troncos o en madrigueras. Aunque no es agresivo por naturaleza, ataca cuando se siente amenazado. El escorpión amarillo es famoso por su veneno extremadamente tóxico, que contiene neurotóxinas potentes. La picadura de este escorpión puede causar síntomas graves, incluyendo Dolor intenso en el sitio de la picadura Inflamación y enrojecimiento Dificultad para respirar Convulsiones Parálisis En casos severos, puede llevar a un fallo cardíaco o respiratorio. Este escorpión tiene una tasa de muertes de personas de 3.300 al año. Aunque la picadura de un escorpión amarillo puede ser mortal, las tasas de mortalidad han disminuido significativamente gracias a los avances en tratamientos médicos y antídotos. La mamba negra La mamba negra es una serpiente altamente venenosa y una de las más peligrosas del mundo. Originaria de África subsahariana, se encuentra en una variedad de hábitats, incluidos bosques, sabanas y áreas rocosas. Es una de las serpientes más largas del mundo, pudiendo alcanzar hasta 4.5 metros de longitud, aunque la media es de alrededor de 2.5 a 3.2 metros. Su veneno es extremadamente potente, compuesto de neurotoxinas que pueden causar parálisis rápida y muerte en seres humanos si no se trata rápidamente. Los síntomas del envenenamiento incluyen dolor en el sitio de la mordedura, mareos, dificultad para respirar, convulsiones, y eventualmente, parorespiratorio. El tiempo promedio para que los síntomas severos comiencen es de 10 a 20 minutos, y la muerte puede ocurrir en menos de una hora sin tratamiento adecuado. Antes de la disponibilidad de antivenenos modernos, las mordeduras de mamba negra tenían una tasa de mortalidad casi del 100%. Con tratamiento, las tasas de supervivencia han mejorado significativamente. En resumen, la mamba negra es una de las serpientes más peligrosas debido a su veneno extremadamente tóxico y su naturaleza rápida y agresiva. Sin embargo, con el tratamiento adecuado, muchas vidas pueden salvarse tras una mordedura. El hipopótamo es uno de los mamíferos más grandes del mundo y es conocido por su naturaleza territorial, a menudo, agresiva. Tienen un cuerpo masivo con patas cortas, una boca extremadamente ancha y grandes colmillos que utilizan para defensa. Los machos son muy territoriales, especialmente en el agua. Marcan su territorio esparciendo su estiércol. Son considerados uno de los animales más peligrosos de África debido a su comportamiento altamente agresivo y territorial. Pueden atacar sin provocación aparente, especialmente si se sienten amenazados o si alguien se interpone entre ellos y el agua. Los ataques de hipopótamos a humanos son relativamente frecuentes en comparación con otros animales salvajes en África. Se estima que matan a alrededor de 500 personas al año en África, lo que los convierte en uno de los animales más letales del continente. Aunque los elefantes africanos son generalmente animales pacíficos, pueden ser extremadamente peligrosos cuando se sienten amenazados, heridos o durante la época de apareamiento. Su tamaño y fuerza les permiten causar daños significativos, y pueden embestir y volcar vehículos, destruir cultivos y estructuras, y atacar a personas. Las madres elefantes son altamente protectoras de sus crías y pueden volverse muy agresivas si perciben una amenaza. Los machos experimentan periodos de alta testosterona conocidos como musk, durante los cuales son extremadamente agresivos. Los elefantes africanos son responsables de un número significativo de muertes humanas cada año. Se estima que matan a alrededor de 500 personas anualmente en África. Estas muertes suelen ocurrir en regiones donde los elefantes y los humanos comparten territorio, y las interacciones pueden volverse conflictivas debido a la competencia por recursos como agua y alimentos, o por invasiones en áreas agrícolas. Las pirañas son peces de agua dulce que pertenecen a la familia Characidae y son conocidas por su comportamiento agresivo y sus afilados dientes. Estas criaturas habitan principalmente en los ríos de América del Sur, como el Amazonas, Orinoco y otros sistemas fluviales en la región. Su coloración varía según la especie, pero muchas tienen tonos plateados con reflejos rojizos en la parte inferior del cuerpo. Sus dientes son afilados, triangulares y dispuestos en una sola fila. Están diseñados para cortar carne con facilidad. Las pirañas son omnívoras. Su dieta incluye peces, insectos, crustáceos, frutos y semillas. Algunas especies también son carroñeras. Viven en grupos o cardúmenes, lo cual les proporciona una ventaja en términos de protección y eficiencia en la caza. Las pirañas tienen una reputación exagerada de ser extremadamente peligrosas para los humanos. Aunque son depredadores efectivos y tienen mandíbulas muy poderosas, los ataques a humanos son raros y generalmente no fatales. Las pirañas son más propensas a morder si tienen hambre, lo cual puede ocurrir en temporadas secas cuando los alimentos son escasos. Al igual que muchos animales, las pirañas pueden morder si se sienten amenazadas o si alguien invade su territorio. Los tiburones son un grupo diverso de peces cartilaginosos. Entre ellos, el tiburón blanco es uno de los más notorios debido a su tamaño, potencia, a menudo, su reputación como comehombres. Prefieren aguas costeras templadas y pueden encontrarse en océanos de todo el mundo. Los tiburones blancos pueden confundir surfistas o nadadores con focas, especialmente en aguas turbias. Los ataques de tiburones a humanos son raros, pero cuando ocurren, pueden ser graves debido a la fuerza de la mordida del tiburón blanco. En promedio, hay entre 70 y 100 ataques de tiburones al año en todo el mundo, con alrededor de 10 ataques fatales. La mayoría de los ataques no son fatales. Los tiburones suelen soltar a las personas después de la primera mordida, ya que se dan cuenta de que no son su presa habitual. Aunque los tiburones blancos son poderosos depredadores, los ataques a humanos son raros y a menudo se deben a errores de identificación. Las áreas con mayor incidencia de ataques coinciden con regiones donde los humanos frecuentan el hábitat natural de estos tiburones. Los cocodrilos son depredadores ápice y oportunistas, atacando a casi cualquier animal que se acerque a su territorio, incluyendo humanos. Su capacidad de acecho y emboscada es formidable, y pueden lanzar ataques extremadamente rápidos desde el agua. La mordida del cocodrilo es una de las más fuertes del reino animal. Sus mandíbulas están diseñadas para sujetar y aplastar presas con extrema eficacia. Atacan a los humanos generalmente por defensa territorial, hambre o provocación. Los ataques suelen ser rápidos y letales, ya que los cocodrilos arrastran a sus víctimas bajo el agua para ahogarlas. Se estima que los cocodrilos son responsables de cientos de ataques y muertes humanas cada año. El cocodrilo del Nilo es responsable de la mayoría de estos incidentes en África, con cientos de ataques documentados anualmente. En resumen, estos depredadores extremadamente peligrosos con una notable tasa de ataques y muertes humanas cada año. Su comportamiento agresivo y su habilidad para emboscar a sus presas los convierten en una amenaza significativa, especialmente en áreas donde los humanos y los cocodrilos coexisten estrechamente. Los mosquitos son considerados uno de los animales más peligrosos del mundo debido a su capacidad para transmitir enfermedades que pueden ser mortales para los humanos. Las enfermedades transmitidas por mosquitos causan millones de muertes y afectan a cientos de millones de personas cada año. Las enfermedades transmitidas son, la malaria, dengue, psique, la fiebre amarilla, el virus del Nilo y otros más. Se estima que los mosquitos son responsables de aproximadamente un millón de muertes humanas al año. La malaria por sí sola causa alrededor de 400.000 muertes anuales. Principalmente en África subsahariana. Las enfermedades transmitidas por mosquitos afectan a millones de personas en todo el mundo, causando no solo muertes sino también morbilidad significativa. En resumen, aunque los mosquitos son pequeños e inofensivos a primera vista, su capacidad para transmitir enfermedades mortales los convierte en uno de los animales más peligrosos para los humanos. Hemos llegado al final de nuestro video hoy, pero no te preocupes si quieres ver más Aprendiendo del Mundo de los Animales, te invito a que te suscribas a nuestro canal y que dejes tu like si te ha gustado. Nos vemos pronto en Mundo Fauna